El presupuesto del Estado frente a esta crisis hay que dar prioridad a los niños en nuestro país Y segundo, al tema del empleo y a la calidad de vida en el programa de los servicios, el acceso al agua, el acceso a vivienda, el acceso a educación, el acceso a salud Y creo que también en esa propuesta que se está elaborando, dar algunas recomendaciones, orientaciones que debiera ser que hay Lo que hemos empatizado ahorita en el tema sobre el tema de las recaudaciones, el tema de las tributaciones Entonces, me parece que aparte de enumerar cifras, tenemos que también nosotros, en la propuesta que viene desde este punto de vista Teniendo en cuenta que el panorama que se impide para el proceso humano, también del presupuesto, no van a ser las mejores Entonces, hay que prever Inicialmente, también dijimos, cuando llegó su documento, es que nos hace fácil, y FICO lo ha recordado bien Por lo menos yo lo conecto con la intervención de FICO, es que no tenemos un análisis, no hemos partido de un análisis sectorial y por funciones O por funciones y sectorial, y sectorial saber qué programas Entonces, el plantear salud, educación, etc. no es suficiente Y ahí hay un problema que tenemos que ayudar a subsanar Y no sé si Eduardo o su equipo va a poder hacerlo, pero yo creo que eso es fundamental Y no solamente por hacer una alianza con la mesa, sino porque creo que se han acumulado En términos de presupuesto, ciertas cosas que deben ser nuestros acumulados El de presupuesto por resultados y los temas específicos dentro del presupuesto por resultados En tercer lugar, yo creo que hay consenso Y además lo hemos discutido, cuando fuimos al grupo de Congreso, con todos Hemos discutido con congresistas ceballos Justamente, propuestas y su presentación es clarísimo Este es un presupuesto recentralista y es claro que afecta a los gobiernos locales, municipales Y Ramón estaba de acuerdo con eso Y más aún, la reserva de contingencia, como han dicho varios, va a ser usada impresionalmente En esos tres rubros orientados a ellos Pero creo que es un módulo que ha planteado No hay posibilidades de que muchos puedan responder a las exigencias concursales de esos módulos Entonces, creo que sí, lo de descentralización es muy claro Y eso creo que refuerza varias alianzas que tenemos con Remur Pero yo creo que es una condición nuestra esa Y yo creo que debemos tomar, y creo que ahí tenemos un acuerdo Y yo creo que también es un acuerdo que debemos revisar En la reserva de contingencia Porque esa va a ser la caja chica Para la campaña Para la campaña, ¿no? Por razones políticas y por razones recentralistas Por todas las razones, creo que eso lo tenemos que revisar Y también creo que tenemos que retomar lo de agricultura Porque también somos esquizofrénicos, ¿no? Acabamos de discutir y sacar un comunicado sobre el TNS con la Unión Europea Que lo hemos firmado varios de nosotros Donde uno de los más afectados va a ser la agricultura Y en nuestro presupuesto no está claro Entonces, también hay que ver cómo y dónde Yo creo que hay una cosa adecuada Que también nos plantea otro tipo de alianzas Que sí, me parece, y no lo hemos resaltado Eduardo, a partir de las discusiones que hemos tenido Es el aumento en reparaciones A mí me parece que eso es mucho más, creo yo, más importante Que el rancho de los soldados que están en el RAE Me parece también atendible, seguramente Pero me parece que esto de reparaciones habría Y buscar para que no se repita O la coordinadora para que se incorpore este esfuerzo Si es que estuvieran de acuerdo, ¿no? Y finalmente yo creo que para el futuro Cuando terminamos esta etapa Y no tengamos vacíos entre presupuesto y presupuesto Podamos hacer el seguimiento Al presupuesto de la República En nuestra intervención pasada Tenía ahí con el compañero que acaba de mencionar Sobre tienda de vivienda Nosotros en la finita vamos a hacer un evento Sobre presupuesto público y reconstrucción Vamos a mandar a Carlitos una propuesta Sobre las cifras, lo que se ha avanzado Lo que falta avanzarse Para que, digamos, pueda tenerse en cuenta aquí en el grupo Y, digamos, pueda ser incluido Hay muchos temas que ya han sido trabajados Pero, o sea, que los tres puntos Que se quiero levantar, ¿no? Totalmente de acuerdo con el Que se coloque en el Como punto de formalización El tema de la mejora tributaria O sea, ya están dando datos Porque algunos sectores Que no han perdido tanto dinero Y hay que ponerse de colocarlo Lo otro Es el tema de incrementarnos Los ingresos, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con el Con el sistema de la deuda ¿Cómo bajar deudas? O sea, pensar solamente en intereses Hay toda una crítica a lo que puede ser El sistema financiero internacional Entonces, por eso Tienen muchos argumentos para hablar de que ¿Por qué estamos, digamos, bajando El estado de la deuda? Yo tenía un par de preocupaciones Con algunas cosas que se comentaron Sobre el tema de programas sociales ¿No? Pero, este Porque a veces Bueno, ya lo mencionó Rod y otras personas Pero Es como que a veces pensamos Que los programas sociales No solamente son los basales de leche y comedores, sino como que son una cuestión que no se han tenido en cuenta. Entonces, sí hay que dar una mirada, generalmente satanizamos, por decirlo de alguna manera, programas como puede ser el vaso de leche, etc. Entonces, hay que tener sumamente cuidado en cómo se trata. Sabemos que esta propuesta que planteaba ahora Eduardo no está referida efectivamente a sectores, pero si estamos hablando de que vamos a hacer una argumentación, sí tendríamos preocupación de cómo se va a argumentar este tema con respecto a los programas sociales. Yo trataba de hacer una, no tiene que ver con la propuesta del banco, pero tenemos que tener en cuenta que en este proceso de recentralización del presupuesto de 2010 hay una serie de recursos que se están incrementando en algunos sectores para lo que son los núcleos ejecutores, que son actividades con organizaciones que no existen y con uso de ideas internacionales. Entonces, hay que también tener cuidado en ese sentido. Yo, aquí, seguramente Marisa lo va a hablar con el mayor, pero así como se ha hablado, sectores afectados por el CDC, como son la agricultura, la maquina de agricultura, no debemos perder revisas también a los pequeños productores, a la microempresa, ¿no? Entonces, también tiene que ser un sector considerado, hay una serie de soportes y de propuestas en ese sentido. Y lo último, será por la experiencia que ya ahí tenemos una... Será por la experiencia en la mesa de lucha contra la pobreza, hay todo, nos parece importante como con AES, toda esta línea de trabajo de gestión por resultados, ¿no? O sea, creemos que es un proceso a largo plazo. Pero sí hay cierta preocupación con esta... Este es mucho... Focalizarse en los programas de soportar el tratamiento. Sí es una forma de... Pero es como que es cierto que ahora solamente es menos del 10% del presupuesto a la república, pero que ni siquiera yo así es. Pero es como una forma, ¿no? Pero no pensar que vamos a convertir en cada vez más programas de soportar estratégicos. Porque esto se puede convertir en un tema para el rezo, en el sentido de que le damos de recursos a programas de soportar estratégicos y le pierde peso presupuestal el propio sector. Entonces, no es un asunto de ahora, pero sí creo que habría que dar una mayor discusión sobre el tema de los programas y ahí tenemos algo que... Pero sí me parece importante. Y una cosa muy concreta. No sé si entendí mal, se habló del tema del incremento del presupuesto en infraestructura educativa. No, no. Gracias. Ya. Porque entonces... El consejo es básicamente mini servicios. Ok, porque estoy totalmente de acuerdo con Sandro que un tema importante de la inversión es el tema tecnológico. Todo el tema de desarrollo de capacidades es la tecnología y creo que tendría que ir un tema frente a la crisis, frente al desarrollo de capacidades, tendría que haber una cuestión específica en el sector.